Toma, te irá bien. Gracias, Gonzalo, pero soy incapaz de comer nada. Venga, pruébaselo un poco. ¿Eh? Te lo echo yo. Venga. A ver. ¿Qué? Gonzalo, eso está malísimo. ¿Uma? ¿Come tú? Pues que sepas que por esta receta casi me echan del ejército. Toma. No me hagas un poco. Vaya día hoy, ¿no? Una cosa, Gonzalo. ¿Cómo es eso de que tienes un hermano? Es complicado. Hay muchas cosas de mí que no conoces. Ya, ¿pero el qué? Te conozco desde que eras un niño. A ti y a tu familia. ¿Que es por parte de padre o de madre? Lo importante es que es mi hermano. Da igual de donde venga. ¿No? Está bien. A veces tengo la sensación de que no sé nada de ti. Es como si fueras otra persona. Solo soy un maestro. Solo soy un maestro. Sí. No. Gracias.